18, 18, 18, 19... 18, 18, 19, 20... Ata aquí Arrebata, agua, 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 agua... Arrebata, agua, 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 agua... 18, 18, 18, 18, 19, 20... Ata aquí Arrebata, agua, 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 agua... Arrebata, agua, agua, agua... Hayan los tíguanos como cinco tragos para los patrones cuando me venden de cara Mujeres de tapa champañado, son de goni de motil Que vamos a practicar para su bebé Después de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!